Bueno, llamélo Kuai, Traveling Without Moving, ya veía su fanatismo por Ferrari, estaba más que claro, edición argentina, bueno, tenía Virtual Insanity, Cosmic Girl y un par más, alright, la verdad que valía la pena comprarlo por esos tres temas nada más, después todos los remixes que hubo que están en, no sé si en Spotify o en YouTube, yo les dejo la descripción de este álbum, que es del 96. No sé si es el segundo disco, la verdad no lo tengo bien claro, no lo recuerdo, creo que sí, creo que no sé si hubo algo en el medio, creo que fue Managers in the Planet Earth y después este. Bueno, el libro, a pesar de ser argentino, vino bastante completo, así que ya demostraba en sus videos y en su artística, no sé cuántos autos tiene este muchacho, pero queda bien claro que, bueno, no sé si habrá tenido un problema con Ferrari, pero le lloró bastante su logo. Gracias. Gracias. Gracias.